¿Revelan el paradero de Pato Cabezut tras darse a conocer orden de aprehensión? El abogado de Pato Cabezut declaró que la demanda de abuso en su contra nunca fue notificada, por lo que niega estar prófugo de la justicia. El nombre de Pato Cabezut se ha vuelto tendencia en redes sociales por la información que revela su paradero después de conocer orden de aprehensión en su contra por la demanda de abuso en contra de sus hijas. Su abogado declaró que tenía motivos para no presentarse ante la justicia, por lo que declaró no ser prófugo. Es buscado por la Fiscalía de la Ciudad de México por el delito de abuso del cual todavía es investigado por las autoridades, supuestamente no habían sido notificados y por ello no se ha presentado para ser juzgado, sin embargo la orden se liberó el 25 de marzo para ejecutar la prisión preventiva. Hasta el momento el equipo legal de Pato Cabezut se encuentra en búsqueda de un amparo con la finalidad de asegurar sus derechos en el proceso de la demanda. En redes sociales los usuarios han comentado que hay muchas similitudes con el famoso caso de Héctor Parra. ¿Dónde está el conductor Pato Cabezut? Bueno, Pato Cabezut se encontraba prófugo de la prisión preventiva que las autoridades impusieron. No se tenía conocimiento de su paradero después de que estallara el escándalo, pero recientemente su abogado declaró que la Fiscalía de la Ciudad de México no había notificado al conductor sobre la demanda que levantaron sus hojas por presunto abuso sexual. Su abogado confirmó que posiblemente hay una carpeta de investigación por abuso sexual contra el presentador sobre su paradero dijo lo siguiente. En su momento, Patricio, por supuesto, quedará la cara. Estamos esperando los resultados del amparo directo. Una vez que se tenga esta información, tomaremos decisiones para presentarnos ante la Fiscalía. El conductor fue acusado de abuso sensual, la palabrita que no puedo nombrar por problemas con YouTube, de sus hijas, por lo que la orden de aprehensión se liberó en el pasado 25 de marzo. Sin embargo, Oscar Mora dijo que el conductor es inocente del delito del que se le imputó y ambos esperan resultados del amparo directo para tomar una decisión sobre presentarse o no a la Fiscalía. El conductor Pato Cabezut fue acusado por sus hijas por presunto abuso sexual. La demanda supuestamente no había sido notificada y su paradero sigue siendo desconocido. Así que el abogado dice que no está prófugo de la ley, que se presentará en el momento que así se les requiera. Mientras tanto, pues bueno, ellos están buscando su defensa. En fin, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.